Fui elegida Miss Spring Córdoba, tengo la oportunidad de representar a la provincia de Córdoba en el certamen Miss Spring Argentina, que se va a estar realizando del 4 al 7 de octubre en la provincia de San Juan, capital. Este concurso tiene fines turísticos y solidarios. Bien, las candidatas tienen que presentar un proyecto solidario, ya voy a contar un poquito el mío, pero más que nada es la difusión del turismo de cada provincia. Vamos a tener dos días de actividades, donde en esos días de actividades va a haber entrega de obsequios, souvenirs de cada provincia con las candidatas, así que eso. Yo soy de acá de Villa María, tengo 22 años. Yo el año pasado había ganado otro centamen provincial, que se llama Universal Petit Córdoba. De ahí el director me vio y me propuso participar en Miss Spring, y yo le había dicho que no podía, que me lo propusiera este año. Bueno, ya bien elegido, otra candidata se ve en Córdoba, pero en algún momento se bajó, así que él se contactó conmigo. Miss Spring tiene 3 años, esta es su tercera edición. Por lo tanto, todavía acá en Córdoba no hay franquicia provincial, es decir, no se hace elección. Hay otras provincias que sí, pero bueno, es algo que yo tengo ganas de hacer. En caso de no ganar, me gustaría agarrar la franquicia de Córdoba para el año que viene preparar la candidata y que vaya bien preparada. Yo voy a llevar un proyecto, más que nada, que se llama Cerrando las brechas de sueños, que va dirigida a niñas y adolescentes a poder creer en ellas, en lo que se proponga. Porque un estudio reciente dice que las niñas a partir de los 5 años dejan de creer que pueden ser médicas, ingenieras, científicas. Y eso es muy grave porque denota que hay un escaso público femenino en los puestos importantes en el mundo. Así que ese es mi proyecto. Además de hacer colecta para merenderos, tanto en Villa María como en Córdoba capital, como en San Juan. Así que básicamente eso. También me gustaría hacer elección de rey. Quiero que se elija rey, así como la reina un rey, porque estamos en la época de inclusión y me gustaría ser pionero en eso.